Muy buenos días, compañeras, compañeros. El día de hoy, jueves 11 de abril del año 2024, desde la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, la CONUCI, y el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá, que hacemos parte de esta gran confederación, queremos dejar clara la posición del sector obrero afiliado a esta central, nuestro rechazo a las intenciones de la Asamblea de Diputados de reformar la Ley 6, de 3 de febrero de 1997, que regula el sector eléctrico en la República de Panamá. El anteproyecto 1119 que busca modificar la ley, hemos revisado cada una de las clóusulas que hacen parte de este anteproyecto de ley y hemos visto que es nefasto y que es perjudicial por cuanto van a tener un impacto de incremento en el costo de la tarifa eléctrica. Esencialmente es el elemento por el cual nosotros planteamos la inconveniencia y el rechazo a este proyecto que no considera realmente las verdaderas causas que tienen un alto costo en la tarifa eléctrica, como lo es el monopolio y el oligopolio de los sectores de distribución y de generación. Todo lo contrario, este proyecto de ley va a dar como consecuencia el detrimento en la economía y las finanzas de algunas empresas, sobre todo a la estatal, empresa de transmisión eléctrica de TESA, en donde pareciese que la intención es crear las condiciones ficticias para su cierre y posterior privatización de la única empresa en el sector de transmisión que pertenece al Estado panameño. Así que nosotros reiteramos nuestro rechazo pleno y total a una reforma que ha sido en consulta, en la que el sindicato pidió espacios de participación y se le negó. El CITIESPA como entidad donde los trabajadores organizados, a través de este sindicato, pedimos el espacio para nuestras consideraciones y observaciones, no se nos consideró y hoy se presenta un proyecto que quieren hacer ver que fue consultado. Lejos de la realidad, el sindicato plantea, en este caso, el rechazo por los motivos antes explicados. Y es importante que el pueblo panameño de igual manera sepa que van a ser víctimas de las consecuencias de aprobarse este proyecto nefasto, porque el impacto que va a tener en el aumento de la tarifa va a ser fundamental. Y esto lo decimos con conocimiento y lo basamos en que en este proyecto aparecen nuevas figuras o nuevos agentes del sector eléctrico, como es la figura del prosumidor, que es una figura nueva en la que una misma persona que consume energía eléctrica también puede vender energía eléctrica con plantas de energía renovable solar o eólica. Pero también aparece la nueva figura del comercializador independiente que está para beneficiar justamente a los grandes clientes que compran a nivel del mercado eléctrico, del mercado mayoritario eléctrico en Panamá, lo que crea otro eslabón más de la cadena de las actividades que se tienen que considerar en la estructura de la tarifa. Todos estos elementos, incluyendo la figura del almacenador, que es nueva, que son aquellas empresas que pueden disponer de la venta de energía eléctrica a través de baterías, pero de cierta condición y cualidad, también se incorporan con esta ley a la actividad eléctrica. Son muchos elementos, no podemos entrar en detalle, es muy técnico, pero los análisis que se han hecho tienen una consideración de impacto importante en el costo de la tarifa porque se incorporan nuevos actores, nuevos elementos que deben de ser registrados en la forma como se revisa la tarifa, y contempla a estos nuevos entes que entran por estas modificaciones de ley al sistema eléctrico nacional. Esto, para nuestro entender, es un atentado al pueblo panameño que día a día ve cómo sobrevive frente al impacto del costo de la tarifa eléctrica. Aquí hay una gran porción de compatriotas que están en el dilema de ver qué pagan, por la luz o compran comida. Esa es la realidad crítica por la que mucha de la población panameña atraviesa constantemente. Y el tema de la energía eléctrica es un aspecto fundamental que puede privilegiar el desarrollo, el crecimiento de las expectativas de una persona o negársela. Y así, como se maneja la actividad eléctrica, lo que priva es el negocio, en detrimento de los intereses nacionales, en detrimento de la población más necesitada sobre todo. Por eso, y muchos motivos más, nosotros rechazamos esta reforma y nos manifestaremos como sea necesario para que quede claro a los diputados que nosotros rechazamos las reformas a la ley 6 de 1997 en su anteproyecto número 1119. A bajo el proyecto 1019. A bajo el alto costo de la energía eléctrica. A bajo el alto costo de la energía eléctrica. A bajo. Buenos días, compañeros. La CONUCI quiere alertar al pueblo panameño del proyecto de ley que hoy se discute en la Asamblea de Diputados, el proyecto de ley 1119, que el cual pretende darle una serie de privilegios a las empresas eléctricas, tanto a la empresa generadora como también la empresa comercializadora, para que los precios de la tarifa eléctrica queden a libre oferta y demanda. Queden en manos de la empresa los aumentos que se puedan dar en el futuro. Consideramos que este proyecto de ley es nefasto para la población panameña, para los trabajadores, porque no solamente traerá incrementos en el costo de la tarifa eléctrica de manera directa hacia los consumidores, hacia los trabajadores, sino también en la medida que los precios de la energía eléctrica aumenten en los supermercados, aumenten en los supermercados de los chinos, y en esta grande empresa de alimentos simple y sencillamente trasladarán esos costos hacia los consumidores. Y ello pauperizará aún más la dura situación por la cual atraviesa el pueblo panameño. En ese sentido, la CONUCI llama al pueblo, llama a los trabajadores a luchar contra este nefasto proyecto que le va a encarecer la vida a los panameños. Pedimos y exigimos a la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa que ya está finalizando su proyecto, su periodo, y que no nos explicamos el por qué un proyecto tan delicado como este, y que no ha habido el suficiente debate, y no ha habido la suficiente información hacia el pueblo, se discuta de manera desesperada. Por eso, le pedimos a los diputados, le exigimos que detenga la discusión de este proyecto que lesiona los intereses de los panameños. Invitamos a los trabajadores, invitamos al pueblo a la lucha. En el día de hoy, a las 11 de la mañana, estaremos en la Asamblea de Diputados para exigir que ese anteproyecto se detenga y se suspenda la discusión de forma inmediata. Estas son las medidas que hemos tomado para esta semana, pero vamos a seguir reuniéndonos para seguir tomando la medida necesaria a fin de detener este proyecto que ya hemos explicado que afecta a los intereses de la población panameña porque aumentará los precios de la tarifa eléctrica a los maltrechos bolsillos de los panameños y de los trabajadores. ¡Sin lucha! ¡No hay historia! ¡Sin lucha! ¡No hay historia! ¡La pelea es! ¡La pelea es! ¡Pede el asco! ¡Abajo el proyecto de ley 11-19! ¡Abajo! ¡Abajo el proyecto de ley 11-19! ¡Abajo! ¡Sin lucha! ¡Muede historia!